El segundo seminario intensivo de danzas folclóricas y malambo que realizamos, el año pasado se realizó en el mes de diciembre, este es un segundo, y luego va un tercero que va a ser allá por el mes de junio o julio aproximadamente, ya con mirar los preparatorios del festival competitivo que tiene nuestra Academia de Danza. Bueno, veo que estemos organizando porque ya tenés diferentes coordinadores para cada área, y me parece más que importante. Pero hablemos un poquito del tema de la convocatoria, de los que se van a ir sumando, seguramente muchos, ¿qué horario, dónde van a estar? Bueno, mira, sinceramente, en este momento todavía no tenemos el lugar, dado de que la capacidad de datos sociales, el salón de datos sociales se realizó el año pasado, nos resultaría chico. El año pasado tuvimos alrededor de 75 bailarines trabajando, este año estimamos más porque se están sumando de otras localidades, y dada la cantidad que ya estamos registrando, calculamos de que van a ser muchos más, entonces necesitamos un lugar amplio. Tenemos dos o tres en mira que quedaron de contestarnos en esta semana, así que la semana que viene, ya por los medios, vamos a estar dando a conocer el lugar donde se va a realizar. En sí, son 16 y 17 de agosto, eso es de marzo, perdón, 16 y 17 de marzo, sería el otro fin de semana, eso tiene, como te digo, sábado y domingo, se trabaja cuatro horas por la mañana, cuatro horas por la tarde, tanto el sábado como el domingo. Está dictado por el mismo profesor que fue el encargado el año pasado, Maximiliano Ferreira, que es del sur de la provincia de Santa Fe, y es el que está trabajando con la gente de Cosquín, de San Luis y toda esa zona. Es un muchacho que tiene un amplio conocimiento en todo, y muy importante, así que ya los chicos que estuvieron en el seminario anterior, comprobaron lo que yo estoy diciendo en este momento. Las inscripciones para los dos días es de 6.000 pesos, lo pueden abonar en dos veces, 3.000 y 3.000, ¿no es cierto? Y lo más importante de todo, de esto de que nosotros hemos estado tramitando desde el mes de diciembre a la fecha, la resolución ministerial para poder dictar todo lo que vamos a hacer a partir de este momento, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación de la provincia. Y lo más importante es que todos los participantes, todos aquellos que vayan a participar, tanto sean mujeres como varones, las mujeres tienen que llevar pollera, zapato de danza si lo tienen, si no, no importa, pañuelos, y los varones botas y bombachas, que esos son los materiales que pide el profesor. ¿Hay edades? No, sin límite de edad. ¿Sin tope, sin límite de edad? Sí, sin límite de edad, y como ya tenemos la resolución ministerial, que eso va a hablar Andrea, es muy importante para todos los docentes para poder sumar horas cátedras. ¿Esto está dedicado a una persona que después quiere enseñar folclore o al que directamente quiere aprender a bailar folclore? Para todos, tanto para el que quiera enseñar como aquel que quiera aprender. Ah, bueno, perfecto. El tema de la capacitación decía, bueno, el tema también de las edades, de la comprensión de lo que puede ser un chico de 8 años a una persona adulta, ¿no? Reiterame un poquito nuevamente el tema de dónde se tiene que inscribir, Marcela. Bueno. ¿A dónde dirigirse? ¿A dónde dirigirse? Tanto se pueden dirigir al teléfono de Orlando, que ya está en la publicidad el número de teléfono de Orlando, o el de Andrea, que son los que ellos, son los que anotan las inscripciones. La resolución ministerial lo que nos da es el aval legal como instituto de danzas para poder dictar estos talleres. Nosotros tenemos la resolución fechada el 28 de febrero de 2024. Tiene una durabilidad de 10 años. Año a año se puede ir renovando. Y bueno, este año nosotros logramos, ya el año pasado lo habíamos tramitado, pero bueno, demoró un poco más de lo previsto. Por lo tanto, este año para el segundo seminario. Y esto otorga a aquellos docentes de danza, teatro, profesores de música, les otorga puntaje para los escalafonamientos en las escuelas, que es muy importante, porque en la zona por ahí se dictan talleres. Nos pasó a nosotros el año pasado. Entregamos certificados, pero no tienen aval ministerial. Entonces, a los docentes por ahí no les sirve. Sí les sirve el aprendizaje, pero no para un escalafonamiento docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!